El Tiempo es presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien. Gracias Carlos y muy buenas noches tengan todos. Para mañana persisten las condiciones de lluvias y chubascos leves acompañados de posible actividad eléctrica sobre la mayor parte del territorio nacional con mayor intensidad para las regiones sur, central, oriente y noroccidente. Así que en casi todas las regiones del país se podría decir en resumidas cuentas que esperamos precipitaciones en algunas zonas un poco más intensas que en otras y también en las zonas más altas y montañosas es donde podríamos tener más presencia de las lluvias. Tenemos también el noveno ciclón por parte del océano atlántico acá ubicado en México yo se los comenté el día de ayer ya hoy se está desplazando un poco más cercano a la península de Yucatán y ya estando aquí nos afectaría más en el crecimiento de las nubes convectivas trayéndonos bastantes precipitaciones durante los próximos días. Pero por los momentos esto es lo que nos está afectando también junto con la zona intratropical de Convergencia que nos está enviando también bastante el flujo de los vientos y los otros que vienen por parte del norte entran en choque y provocan el crecimiento de las nubes convectivas y ahí es donde vienen las lluvias. Así que hay que estar precavido el día de mañana en cualquier zona sobre todo a partir de las horas de la tarde. La fase de la luna que estamos viendo en nuestros cielos es cuarto menguante. Demos gracias a Dios por ella. Vamos a una pausa y luego les traigo información de las ciudades más importantes. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar Indufesa Do It Center Su ferretería en San Pedro Sula y Tegucigalpa Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar En Indufesa Do It Center Tiene que comprar Aquí encontrará los mejores precios y la más amplia variedad de productos para la industria, construcción y el hogar Indufesa Do It Center Su ferretería Venga y visítenos Boulevard del Norte a Antiguo Bolicentro frente a Molino Harinero Sula Indufesa Do It Center Hágalo bien Conocemos ahora las condiciones de manera general para la ciudad capital el día de mañana Esperamos las temperaturas oscilen entre 18 y 26 grados Temperaturas frescas provocadas también por cielos mayormente nublados Con posibilidad de tener también los rayos del sol Pero más intensas por las horas de las 10 de la mañana llegando a mediodía Con bastante nubosidad trayéndonos precipitaciones a partir de las horas de la tarde En la ciudad de Comayagua junto con vientos rachados esperamos cielos mayormente nublados Con posibilidad de precipitación sobre todos los extremos del día Una máxima de 28 grados y como temperatura más fría llegará a los 21 grados centígrados En San Pedro Sula esperamos oscilen entre 24 y 33 grados las temperaturas También con cielos parcialmente nublados en cualquier momento del día En esta zona podríamos esperar precipitaciones un poco más intensas al inicio del día En la ciudad de La Ceiba esperamos un poco más de humedad Porque los rayos del sol están un poco más intensos para esta zona Con cielos también mayormente nublados y esto nos trae esta humedad Porque las lluvias se hacen presentes en cualquier momento del día Y trayéndonos un cambio en las temperaturas entre 25 y 30 grados centígrados Que está todavía dentro de los rangos normales En Choluteca esperamos una máxima de 29 grados Como temperatura más fría llegará a los 23 Con cielos mayormente nublados y trayéndonos condiciones de lluvias por las horas de la noche Nada más Y en Santa Rosa de Copán y sus alrededores Esperamos cielos parcialmente nublados Con posibilidad de lluvia en cualquier momento del día Salga con su paraguas de casa Junto con vientos rachados y actividad eléctrica para esta zona Oscilando entre 18 y 27 grados las temperaturas En cuanto al oleaje esperamos en el litoral caribe Sea de 2 a 4 pies Y en el Golfo de Fonseca De 3 a 5 pies Que esto está todavía dentro del rango normal Eso ha sido todo de mi parte Regreso con usted Carlos Que tengan una feliz noche Nos vemos mañana El Tiempo Fue presentado por Indufesa Do It Center Hágalo bien